Es una gran antena, es un captador de lo que hay en el aire. Es un tipo que está siempre o un escalón por arriba de la cotidianeidad o diez minutos antes que todos los demás en el mundo, o las dos cosas al mismo tiempo. Es un gran intuitivo, un gran percibidor y un amigazo. Un pata musical, un tipo con el que nos leemos el pensamiento, sabemos para dónde va a ir uno, para dónde va a ir el otro. Y creo que tenemos esa tremenda confianza de tirarnos sin red, musicalmente. En el caso de él, literalmente, tirarse sin red. Y siempre quedemos bien parados. Es como una hermandad artística. Yo tuve el fin, era más. Yo tuve más y era el fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no brilas, sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar de un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quise el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. El fin de semana no existe, culpa no existe, cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta. No voy a dejar que la respuesta. No voy a dejar que la respuesta. Es un poquito más que hacer que vierte. Es el fin era más. Yo quise más, no había fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada así. Tu amor me ayuda a sentir tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me ayuda a sentir tu amor. Tu amor me ayuda a sentir tu amor, para volar un mundo mejor. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. Y no era nada sin ti, seremos salvos por nuestro amor.